Nuno, ¿cómo se sientas? Siempre es bueno, siempre es un gran sentimiento de ser campeón. Hemos trabajado todo el año por este día y cuando llega es un placer. Fue muy difícil ver el juego de fuera, pero en el final fue muy bueno y tomamos lo que deseamos. Fue muy difícil, pero siempre es muy bueno para lograr el título. Siempre. Fue muy difícil, como fue los últimos años. Gracias a Dios que tenemos buenos jugadores con buenos carácteres y muy buenos profesionales. Y todo el equipo trabajó muy difícil para obtener los objetivos que queríamos. Fue una gran temporada y todos los jugadores y todos los equipos merecen este día. ¿Y para la próxima temporada la Champions League? Ahora tenemos que disfrutar este momento. Y, por supuesto, el equipo de la Champions League siempre nos dará todo para tener un lugar en Champions League. Ok, gracias. 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 Gracias.